Pongamos el ritmo a la noche, música maestro Más falta ese ritmo Más falta ese ritmo A mí no me jode nadie La puta madre Ya vas a ver Ya vas a ver Que hijo de su madre lo que me hizo con el bondi Ya fue a la mierda con el vidrio Y ya vámonos yendo porque el otro ya me dejó bien atrás Tres, dos, uno ¡Lo noto volada! Hijo de tu madre Que me venía a tirar la luneta encima Ahora vas a ver cuando lleguemos a la rotonda Te metiste con un chofer de la 131 Es hora de enseñarte la milenaria técnica del drift Eso lo comienes Yo soy de tu madre ¡Suscríbete a mi lado! ¡Suscríbete a mi lado! Yo soy de tu madre Va, ¿qué pasa? Deciendo el freno baja Uh, me parece que está ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Sino soy? No, no, no No, no No, loco, no No me quiero quedar a pata Ah, pará Todavía tengo el arranque 2 Vamos, vamos Dale, va, va Gracias, muchas gracias por venir Gracias por presenciar La victoria del 131 Aguante, puente, gallego Dejate de romper las pilotas ¿Sabes lo loco que suena eso? No, no, no No, 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 no